Como parte de las actividades del octavo Festival de Cine Mexicano de Durango, se llevó a cabo el evento Café con Cineastas, en el que participaron los realizadores de los filmes Semana Santa y Somos Lengua, y de los cortometrajes Los Gatos y Los Aeronautas. Feli Dávalos, asesor principal de la película Somos Lengua, indicó que la intención del documental de Kisa Terrazas es mostrar cómo el rap es un medio de expresión, donde el diálogo y la relación de las palabras crea su propio lenguaje. La práctica del rap en este país es una vía de autoconocimiento, es un modo que tiene la gente de expresarse y es una herramienta de autoconocimiento, de cambio social, de pertenencia, de identidad, de un rito de paso de la niñez a la adultez. Son muchas cosas para un gran sector de la sociedad civil mexicana que no tiene acceso a instituciones, digamos, sociales o gubernamentales que podrían dar esto de un modo natural o que teóricamente tendría que ofrecer. Y entonces la gente que naturalmente tiene un espíritu rebelde, que es algo que también nos parece que es muy importante, encuentra en el rap la manera de educar y de hacer fuerte esta rebeldía. Con información de Verónica Pérez e imágenes de Ana Karen Alvarado. Enviadas. Notimex.